Ya llega a asistirme y me hace señas de que el paciente está llorando y yo así de... ¿qué? Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Hoy vamos a echar unos chismecitos mientras nos ponemos a hacer cavidades. Bueno, a mí lo que más me interesa ahorita es colocar resina, porque quiero colocar resinas, no quiero colocar tapones. Entonces, pues, mientras echamos un chisme, pues, también vamos a estudiar. Entonces, necesitamos un tipo odonto. Yo ocupo este económico. Ya le hice cavidades. Este, por ejemplo, ya tiene su resinita que se ve bonita, pero necesito que quede perfecto. Entonces, vamos a practicar eso. Aquí hay cavidades, clase 5. Aquí le dibujé caries. Aquí incluso ya tiene algunos dientes con cavidades. Y otros no. Y todo eso. Entonces, voy a estudiar eso. Bueno, vamos a hacer eso. Unos frasones preciosos que tengo. El micromotor. Yo tengo igual, este frasón que estoy usando. Está bonito. Este, no estoy usando la pieza porque el adaptador está espantoso. Entonces, se mueve así. No tengo estabilidad y eso me estresa. También necesitamos el 1x4, pero lo que vamos a necesitar básicamente el 1x4 en estos momentos es este, el explorador, para checar que no haya zonas de retención entre el diente y la resina. Nuestro espátulas de resina. Yo estoy usando estas. Antes llevaba todo mi arsenal de espátulas a la escuela. Y se usaba todas o la gran mayoría. Pero, de repente, me di cuenta en un video de YouTube que un doctor hacía todo con esta espátula. Únicamente. Con esta espátula. Y le dejaba una anatomía muy bonita. Entonces, dije, wow, tengo que hacer esto. Pero, de momento, yo voy a ocupar esta de plástico para empacar. Y esta de teflón para dar anatomía. ¿Qué más vamos a ocupar? Ah, el producto estrella, que es nuestra resina. Esta me ha salido bastante buena. Es color A1. Aunque, en realidad, el tipo odonto es 1-3. Pero me ha salido bastante buena. Fíjate, o sea... He hecho cuatro... Cuatro dentaduras. Con... Con esta. Y todavía me ha sobrado... Bueno, con esto que vamos a hacer, se van a completar las cuatro dentaduras. Entonces, va bastante bien. ¿Y qué más? Y adhesivo. Y la espátula... La lámpara. Pero, mira, este adhesivo me lo dieron en la escuela. Y ha estado padre. Me gusta. O sea, es de marca Ivoclar. Y lo que me gusta es el microbrush y esto. Bueno, el microbrush sí me gusta. Pero no tanto porque está bastante grueso. Entonces, cuando es una calidad chiquita, pues no está padre. Pero se soluciona. Y ya. ¿Y qué más? Ah, y aparte lo que... Bueno, es que no sé si sea porque estaba... Estaba este... Estaba en una bolsita. No sé. Pero es que no, no olía... No olía feo. O sea, es que no huelen feo, pero... Tienen como un aroma característico que es bastante fuerte. Pero este no. No sé. Este estaba padre. Bueno, entonces vamos a empezar con este chismecito. Este... No sé. Creo que quisiera hacer como... O sea, como ir haciendo como algo de alguna materia. Y como... Ah, por cierto, por cierto. Ustedes sí usen cubrebocas. Yo soy la que va a estar contando el chisme. Y me voy a estar exponiendo un poquito a estos polvitos. Pero ustedes sí usen el cubrebocas. Porque cuando se desgastan acrílicos y no usamos cubrebocas, pues las partículas de polvo van a entrar por nuestra nariz y van a llegar a nuestros pulmones. Y no van a poder ser eliminadas. Por lo que se nos puede formar un granuloma. A la larga. Entonces debemos tener mucho cuidado. Así que hoy como voy a echar el chisme, pues no voy a traer cubrebocas. Pero ustedes sí pónganse. Entonces vamos a estar platicando... Ah, sí, les decía. O sea, es que lo que quería hacer era como... O sea, como hacer un chisme por materia. O sea, así como platicando mi experiencia con la materia y así. Entonces esta es como de resta. Podríamos hacer un chisme de resta. Que la verdad tengo unos muy buenos junto con tips, hacks. Porque no está padre. O sea, bueno, a mí me encanta, pero la pasé muy mal, fíjense. O sea, la verdad es que no me la pasé tan bien. Que digamos... Que digamos... Ok. Este... Porque resulta que... Bueno, aquí haciendo como un escalón. Sí, yo creo que así le vamos a hacer como un chisme por materia. No, yo creo que sí voy a ir por uno porque me están cayendo. Y me están cayendo muchos polvos. Un cubrebocas. Pero mientras... Bueno, mientras cuento el chismecito. Resulta que yo tengo mi paciente... Ah, les voy a contar de la vez que me hice llorar a mi paciente. Todo empezó un día. Es que me da mucha rabia todo eso. Yo algún día voy a ser maestra en mi escuela, pero... Les decía que me daba mucha rabia porque resulta que tengo mi paciente, ¿no? Y tenía una caries justo como esta, ¿no? En el surco vestibular. Total, que me dicen... Bueno, hazle... Hazle este... ¿Cómo se llama? Bueno, le apliqué una anestesia. Bueno, le digo al doctor, ¿no? Y me dice el doctor, bueno, aplícale medio cartucho. Y dije, bueno, está bien medio nada más. Pero, pues, ya todos sabemos que a cualquier adulto, o sea, sin mínimos, se nos puede administrar un cartucho completo, ¿no? O sea, sin problemas a cualquier adulto. Y, pues, resulta que el doctor me dice, no, mira, ponle medio cartucho. Y yo dije, bueno, este, pues, ya está bien, ¿no? Y ya le puse medio cartuchito a mi pacientito. Y... Y me decía que le dolía. Y yo le decía, a ver, respira tantito por tu nariz, aguántame, aguántame. Pero no, no aguantaba, ¿no? El dolor. Y me dijo, no, no puedo. Y ya. Le llamó al doctor y me dice, ¿as otro vale para otro cartucho? Y yo así de, pero, pues, aquí quedó el medio cartucho, ¿no? O sea, me dijo, no importa, es otro vale. Y ya tiramos ese cartucho. Total que... Me hacen otro vale de... Me hacen otro vale. Espérenme, están picando, aquí alisando. Paredes. Y me hacen otro vale, ¿no? Así normal y ya. Otra aguja y así. Y ya el paciente me dice... Y ya el paciente me dice... Acabas va de atender a su paciente. Y le dije, échame la mano, asísteme. Y ya llega a asistirme. Y me hace señas de que el paciente está llorando. Y yo así de, ¿qué? Pero yo estaba pues llegando el diente y todo. Y ya me asomó a su carita y el paciente estaba llorando. Y no me decía nada, o sea... Ay, sí se estaba aguantando. Y yo así de demonios. Y ya le dije al doctor y ya volver a mi paciente. Y me dijo, no, ¿sabes qué? Ya ponle curación. De un yo número. Y yo así de, ¿cómo voy a dejar así al paciente? Y para que la otra sesión me haga la misma payasada del doctor. De ponle un cartucho. O sea, medio y medio. Y ya. Le dije, sí, está bien doctor. Y ya llegó en ese momento la doctora. Porque solo tenemos dos maestros. Tenemos dos maestros. Y llegó. Y le comenté como todo lo que pasó. Porque yo no soy de las personas que se ponen ahí a pelear con los maestros. Ni mucho menos. Entonces, este... Le dije a la doctora y me dijo, no, sí. O sea, sí pon tu resina. Me dijo, a ver, déjalo, anestesio. Y ya la doctora anestesió a mi paciente. Y sí le puse un cartucho completo. Y ya mi paciente solo así pudo... Mi paciente solo así lo... Lo... ¿Cómo se llama? Me dijo que le seguía doliendo, pero que ya lo toleraba. O sea, era un dolor que él podía soportar. Y yo así veo... Pobrecito. Sí sentí feo, pero... Es lo que... Y bueno, esa situación me estresó mucho porque... En odontología restauradora te tienen muy atado de manos en cuanto a... En cuanto a anestesia. Pero... Por ejemplo, en cirugía tú anestesias y así todo, todo sin problemas, todo súper padre. Pero en... En restas sí te ponen muchas trabas. Y... O sea, a mí lo que más me sorprendió fue que mi paciente... O sea, mi... El doctor... O sea, el doctor no era un TAP. No era un chavo así de mi edad. Ni siquiera tenía 20, ni 30, ni 40 años. Ni 50, yo digo. O sea, ya de verdad estaba... Pues yo siento que bastante experimentado en el mundo de la odontología. Creo que sí me voy a poner cubrebocas porque... Ya tengo gran gloma. No, no es cierto, pero me está picando bastante. Y este... No sé. Pero sí me sentí bastante apenada con mi paciente. Porque pobrecito estaba llorando. Y aparte se estaba aguantando, o sea... Qué lindo. Pero qué veo, pobrecito. Y me frustró y me hizo sentir este... Me hizo sentir, pues... Pues sí, con impotencia. Porque... No pude hacer mucho, o sea... Eso está súper feo. Pero bueno, en fin. Así hay... Hay cosas feas en la vida, pero... Pero bueno, ya ni modo. Ya ni modo. Y así. ¿Ustedes cómo van con sus cavidades o sus resinitas? Yo lo que quiero hacer es primero poner este... Hacer cavidades y luego mi resina. Y me de resina por resina. Y ya, primer día de clínica. El primer día de clínica fue el más triste. Fue el más triste. El más... El que más me... Me dejó frustrada. Porque restauradora fue en realidad mi primer clínica con pacientes. A mí me gusta mucho restauradora. Por la resina justamente. Pero... Lo que más me... Me entristeció. Me... No sé cómo expresarlo, pero... Esperen un segundo. Estoy haciendo una clase 5. No sé cómo expresarlo. Y ya lo que más me... Gracias por ver el video 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 y ya y ya la doctora me dijo anda el este sí sirve y yo mi ojito así estaba y ya estaba al borde del colapso de hecho salí llorando de esa clínica y ya esté bueno le quitamos la caries pero ya no le pudimos poner la resina y le pusimos una restauración de un número y así y yo había citado a mi novio le dije sabes que 20 para que yo te atienda pues si te atienda no y llegó y no lo pude atender no pude o sea de verdad no pude porque no me dio tiempo o sea imagínense tres horas estuve atada de manos porque sólo al final me estuvo haciendo caso o sea imagínate estuve como dos horas como dos horas sí así sentada nada más este enojándome un poco y ya éste ya no pude atender a mi novio mi novio si se enojó pero ese es mi novio entonces obviamente no pasó nada nada más pero o sea si fue muy feo y ya luego finalmente salí llorando salí llorando muy feo porque dije es que yo pude haber hecho todas las toda la arcada pero me tienen atada de manos y aparte me regañan por pura tontería pero en fin la cucharilla araín y la jiu si son diferentes la araín es muy grande y la jiu es más chiquita pero son sus únicas diferencias y bueno el filo pero en cuanto a filos no sé todavía no te puedo decir mucho porque no he excavado este me voy a comprar dos o sea tengo una que creo que es 33 l pero si se ve bastante filosa es una cucharilla grandota de pero eso es de jiu nos la pidieron en endo pero si me voy a comprar una igual pero de araín y para probarla porque esta no dice que es solo dice 17 pero es de los básicos normales este dice 5 la pinza de curación no dice nada y mi espejo es araín 5 pero en fin o sea este es mi espejito en fin fue bastante frustrante y lloré mucho entonces sí mis expectativas fueron bastante bastante elevadas no porque pues a lo mucho o sea por lo que he visto en consultorio normal pues se tardan como unos 20 minutos así en en lo que pasan al paciente lo sientan le ponen que el va a ver o que los lentes que el aislamiento que empiezan a hacer la cavidad y así bueno incluso desde que el dentista se sienta se ponen sus guantecitos escoge la fresa abre la fresa pone la fresa y todo eso si son como unos 20 minutos ya los otros días son para que el paciente sienta si si muerde bien o si está mala resina y en cobrar y ya entonces yo dije bueno pues si yo voy a estar sentadota y ponle tú unas dos horas y media este pues si me da tiempo una media arcada una arcada yo decía una arcada pero no no por todos los trámites que se hacen y por qué porque si los doctores se ponen como en su plan muy feo a veces y Gracias por ver el video. 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 Y pues ya nos vemos en otro video donde ahora sí vamos a poner resinas. Bye.